voy a comenzar contándoles este sueño y una revelación que el señor me mostró en este día de hoy 16 de septiembre del 2023 el primer sueño pues lo he tenido en lo que se refiere a dormir no a la madrugada despertándose así ya temprano cerca de despertarnos y la revelación sueños revelación le he tenido en el transcurso de este día pero pero en la tarde bueno voy a comenzar por el primer sueño que el señor me mostró la farda el señor me muestra en un sueño donde yo me veo llevando una farda que no me baja la rodilla o sea no me pasa la rodilla ni me llega hasta la rodilla sino que me queda como en el comenzar de la rodilla y se disimula un poco como si yo llevara una farda hasta la rodilla más la falda no me llegaba hasta la rodilla sino que me quedaba por encima de la rodilla un poquito entonces alguien está en este sueño yo veo que alguien me dice que yo estaba llevando una falda que no me pasaba la rodilla es lo que se me dice tu falda no te pasa la rodilla mi falda tenía que sobrepasar la rodilla no hasta la rodilla sino sobrepasar las rodillas entonces yo le digo sí pero esta falda son las últimas son unas faldas que me quedaron de cuando yo las compré de mi principio cuando yo comencé a cuando yo me convertí que convence poco comencé poco a poco a cambiar la ropa yo le digo y me han quedado esta farda pero me llegan hasta la rodilla esta farda yo me la pongo aquí me llegan hasta la rodilla no la no son las fardas que yo uso sino como que esta falda yo la tenía puesta vamos a decir como en casa y para si tú tenía que bajar a comprar algo no algo así yo me explico en este sueño lo que yo explico no entonces igualmente a mí se me sugiere que no que la falda tenía que sobrepasar la rodilla sobrepasarla no quedarse ni encima de la rodilla ni a la rodilla sino como sobrepasar tenía no se podían ver las rodillas para que me puedan entender un poco sobrepasarla un poco más allá bueno yo me quedé pensando en este sueño me quedé así pensando como quien dice como me que a mí se me estaba vigilando era como se te está vigilando que estás llevando una falda encima de tu rodilla encima que ni te llega a la rodilla ni te sobrepasa pero yo quiero que la falda te sobrepase yo me quedé así en este sueño pensando después por supuesto pues yo desperté de este sueño esta revelación que a mí se me había mostrado acerca de la falda y yo pensé no pensé pensé como no sé no sé cómo explicarlo yo voy a poner una unas imágenes para que vosotros podáis entender de lo que de lo que yo le estoy hablando acerca acerca de esta farda que no llega no sobrepasan la rodilla bueno continuó con el primer sueño no la primera revelación yo me quedé pensando dentro de la revelación como les expliqué y luego bueno nada yo ya después pues claro comienza el día no yo tuve que que bajar a comprar algo y yo como que yo meditaba por dentro acerca de este sueño yo meditaba pero también se me olvidó después ya yo estaba pendiente a lo a algo que tenía que hacer bajar a comprar una cosa y yo como que como que ya está yo agarro y me pongo mi farda una farda que me una farda pues desahogada que me llega hasta los tobillos esta farda me llega hasta los tobillos no me llega a los pies me llega hasta los tobillos y pues una farda normal una farda desahogada pues ya yo sé que no tengo que vestir ceñido ni con blusas cortas ni nada de eso no entonces yo como que pensé así hubiera un momento en que yo iba caminando y yo como que pensé en este sueño que porque se me daba este sueño si yo estoy vistiendo normal yo estoy llevando mis fardas desahogadas mis fardas largas y mis fardas hasta los tobillos sobrepasando las rodillas esos eso yo entendí en este sueño qué extraño no y bueno y caminé así entonces pensé dentro de mí pensé yo dije bueno si el señor quiere que yo hable acerca de de este sueño de esta farda será me tendrá que mostrar algo más me tendrá que decir algo más porque este sueño como que se me quedó corto o sea como como este sueño así y yo dije bueno dentro de mí así yo hablando dentro de mi corazón yo dije si el señor quiere que yo hable acerca de la farda pues que la farda tienen que sobrepasar las rodillas pues me dirá algo más pero no yo en ese momento sintiendo en mi corazón mientras caminaba pensé pero si me quiere el señor quiere que yo hable acerca de la farda tendrá que decirme algo más si es del señor me mostrará algo más eso yo pensé si es del señor me mostrará algo más algo más me mostrará el señor si el señor quiere que yo hable acerca de de este sueño con la farda y nada seguí mi camino yo sentí sentí como esa cosa así como no no estoy mal vestida mi falda me llega a los tubillos mi falda no está ceñida y como este sueño está extraños será será del señor le digo así bueno si el señor quiere que yo hable de esto el señor me mostrará algo más me mostrará el sueño es para que hable de la farda y ya me mostrará algo más si ese dio me mostrará algo más si este sueño ha sido de dios me mostrará algo más así ha sido esta tarde el señor trató conmigo por medio de una revelación y y me y me mostró me mostró más bueno el señor me muestra más acerca de la farda no yo ya no pensaba ya en ese sueño que el señor me mostró no pensaba para nada yo estaba en otros asuntos con el señor preguntándole al señor acerca de otras cosas estaba hablando con el señor en mi corazón acerca de otras cosas en todo momento ya el sueño se fue en el transcurso del día pues estoy hablando con el señor de otras cosas le pregunto al señor de otras cosas otras cosas otras cosas y bueno yo me me eché una pequeña una pequeña una pequeña siesta esta tarde y y en esta pequeña siesta yo yo entro en una revelación yo entro en una revelación o el señor me entra en una revelación no yo me veo que yo voy a la tienda y que yo en esta tienda en una tienda yo compro una falda entonces yo en la tienda yo vi la la falda que la la falda era muy bonita y la falda en la tienda yo pude ver que la la falda me sobrepasó me llegaba hasta la rodilla en la tienda yo la veía hasta la rodilla pero qué ocurre que cuando yo llego a casa en esta en esta revelación que el señor le muestra cuando yo llego a casa que me pruebo la falda la falda no me llegaba hasta la rodilla como yo la veía y entonces yo le yo digo pero es un engaño es un engaño porque la falda así que se veía hasta la rodilla en la en la tienda y luego cuando yo me pruebo la falda la falda me quedó encima de la rodilla me quedó igual que el sueño que yo había tenido ya en lo que era la madrugada no y la falda me quedaba igual pero en la tienda no era así en la tienda la falda estaba para que me llegase hasta la rodilla que era lo que yo quería que me cubriese la rodilla no entonces así así o así ocurrió y entonces yo digo bueno esta falda no me la puedo poner así porque la falda no me pasa a la rodilla ni me llega a la rodilla ni me pasa a la rodilla esto pensé pensaba yo dentro de la revelación yo veía la falda tan bonita la falda estaba tan bonita y yo sentía nostalgia dentro de esta revelación porque la falda así que en la tienda me quedaba estaba de quedarme para llegarme a la rodilla o sea que quedara encima de la rodilla como cubierta la rodilla y luego en casa me quedaba encima de la rodilla no y me sentí con nostalgia dentro de esta revelación y yo dije bueno no me la puedo poner no me la puedo poner voy a lo que voy a hacer es como me daba nostalgia porque la falda era tan bonita digo lo que voy a hacer es que se la voy a regalar a alguien que se la pueda poner alguien que la pueda usar encima de la rodilla porque yo no puedo pero también yo pensé dentro de la revelación que yo no podía regalarle esa falda que al señor no le agradaba que vistiera no con falda encima de la rodilla a otra persona yo conociendo la verdad esto también yo pensé dentro de esta revelación entonces yo dije bueno pues lo que voy a hacer es que le voy a añadir un cacho de tela a esta farda le voy a añadir un cacho de tela a esta farda pero déjenme contarle algo dentro de esta revelación que yo estoy teniendo mis hijos están están aquí conmigo y dentro de esta revelación que yo estoy teniendo yo estoy escuchando a mis hijos mis hijos están hablando son revelaciones que el señor me la muestra de una forma que solamente él conoce y que él sabe son cosas de dios porque yo estoy dentro de la revelación con la falda y yo estoy escuchando a mis hijos mis hijos están hablando mi hija está jugando con mis pies mi hija me estaba haciendo un tratamiento en los pies me lo estaba limpiando el niño estaba hablando y estaban hablando cosas así de niños cosas y yo los escuchaba mientras yo a la vez tenía la revelación es algo que solamente el señor sabe cómo hacerlo entonces yo estoy teniendo la revelación con la falda y a la vez estoy escuchando a mis hijos hablar pero yo yo había veces que o sea yo le decía no porque o sea había veces que le decía no a los niños pero como que yo le como que a la vez yo le decía no no puedo o sea no me pueden escuchar era como no me pueden escuchar pero los estoy escuchando a ellos los estoy escuchando a ellos estoy escuchando todo lo que yo están haciendo y yo sabía yo era consciente como que ellos no me podían escuchar a mí así vivía yo esta revelación es algo que solamente el señor sabe cómo hacerlo porque vivía la revelación y a la vez escuchaba a mis hijos aquí en todo su movimiento en todo lo que estaban haciendo bueno entonces esta farda que yo les dije en que yo les había dicho que yo pensé que no podía regalarla por lo que le expliqué porque estaba haciendo algo que no le agradaba a dios que usará no la falda encima de la por encima de las rodillas entonces ya así que yo me quedé que la falda era tan bonita que tal entonces pensé en añadirle un cacho de tela entonces ahí yo me quedé a pues le voy a añadir un cacho de tela le iba a añadir un cacho de tela que la falda ya sobrepasará todo que la falda me sobrepasará rodillas y que no quedará para nada encima de las rodillas así que de yo en la revelación pero dentro de la revelación ya escuchando los movimientos de mis hijos hablando no mamá no se ha despertado mamá mamá está está durmiendo ahí y mi hijo hablando si lleva toda la lleva toda la tarde durmiendo ya verás como cuando despierte que tú le hice o sea mi hija me había hecho de una especie de tratamiento en los pies jugando no y yo escuchándolos a ellos y a la vez dentro de la revelación habiendo terminado no lo de lo de la falda me quedé a gusto de que yo a la falda lo que iba a hacer era que le iba a añadir un cacho de tela bien grande que me sobrepasara rodillas y bueno cuando yo desperté o sea que ya yo pude despertar así que ya que ya pude abrir los ojos cuando cuando yo ya puedo abrir los ojos así los niños pues seguían normal hablando entonces yo pensaba dentro de mí porque yo no podía hablar mi cuerpo había estado en una revelación y yo no podía hablar y yo pensaba dentro de mí ellos piensan que yo no escuchaba todo lo que ellos estaban hablando y yo sé todo lo que estaban hablando de mí y ellos piensan que yo no los escuchaba pero pero a la vez estaba en una revelación y a la vez los escuchaba ellos escuchaba el movimiento de la casa y todo y yo pensando así pero sin poder hablar porque mi cuerpo estaba un poco pesado porque había estado dentro de una revelación entonces yo agarro la niña se me acerca y yo agarro y me giro un poco el cuerpo en el sofá me giro un poco y cuando yo me gire un poco yo tenía una manta encima en las piernas que pasa que con el movimiento del giro la falda perdón si la farda la la farda y la manta se me subieron encima de la rodilla y yo me vi mis piernas desnuda yo me vi mis piernas desnuda yo entre la manta que tenía y la farda que estaba debajo de la manta por supuesto que se había levantado con el movimiento yo así acostada que me giro de lado yo vi un o sea meditaba a la vez que los escuchaba a ellos y que no les podía hablar porque había estado dentro de una revelación y como que el cuerpo te queda un poco así necesitas ir despertando poco a poco tu cuerpo entonces yo veo mis piernas desnuda y los niños tuvieron una actitud conmigo porque los niños vieron mis piernas desnuda y como que la niña quería taparme mi pierna mamá tu falda está por encima de como normalmente te solemos ver mamá tú no usas una minifalda y el niño mes o sea el niño también miró como quien dice mira o sea mira o sea está en su falda está levantada así mismo yo me encontré con esta actitud al al regresar de esta revelación vamos a decir de mis hijos y yo sin poder hablar de que yo estaba teniendo una experiencia con 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 lo que con la falda no con esta revelación que el señor quería que yo contase no en este día de hoy y hubo un letrero que el señor fijó mi vista para que yo lo viera la dama que significa pues la mujer no y ahí ya yo entendí pues que el señor me había dado la otra parte para yo poder entregar este sueño esta revelación hablando acerca de la farda yo sé que hay personas que usan la farda hasta hasta los pies yo sé que hay personas que usan la farda como les había dicho hasta los pies unas la usa usa en la farda que le arrastre los pies una usa en la farda que hasta los tobillos otra usa en la farda que le sobrepasen la rodilla y que la farda no se vea corta yo solamente estoy contando este sueño esta revelación que me fue entregado de parte del señor ya que cuando el señor trata con nosotros revelaciones como le expliqué esta revelación como yo podía estar dentro de la revelación y a la vez escuchar a mis hijos ya sabéis que el señor tiene diferente forma de tratar con uno y cuando uno no está haciendo algo y el señor lo está mostrando porque el señor quiere que se hable al pueblo que si lo está haciendo todo es un proceso por supuesto que sí que todo es un proceso yo yo uso yo tengo mis fardas largas mis vestidos largos yo tengo mis vestidos hasta los tobillos yo tengo fardas hasta los tobillos faldas que sobrepasan las rodillas y todo esto yo también tengo todo es un proceso habrán personas que dirán la falda tiene que arrastrar la falda tiene que llegar hasta los tobillos no la falda llega hasta los pies todo es un proceso tenéis que entender que todo es un proceso a mí lo que el señor me muestra es que la falda no puede quedar por encima de la rodilla no puede quedar como disimulando que llega hasta la rodilla esto es lo que el señor me muestra esto es lo que el señor me enseña y es lo que yo tengo que decir y si el señor quiere que una mujer tenga su falda hasta los pies que su falda arrastre el señor lo va a decir pero lo que el señor me muestra a mí es que la falda no puede quedar encima de la rodilla yo les voy a mostrar las imágenes como les había dicho les voy a mostrar las imágenes de esta falda que llegan hasta la rodilla pero que no la sobrepasan y le voy a enseñar la imagen de la de la falda que si sobrepasan la rodilla para que vosotros tengáis una idea entonces todo es un proceso que a ti el señor te mostró que la falda es hasta los pies tú úsala hasta los pies que a ti el señor te mostró que la falda está hasta la tobillo tú úsala hasta los tobillos que el señor te mostró que la falda debe de sobrepasar la rodilla tú úsala sobrepasando la rodilla el señor va a ir tratando con cada una conforme a su misericordia yo no usaba falda hasta los pies yo no usaba falda que sobrepasarán las rodillas yo no usaba falda que eso que llegaran hasta los tobillos y ha sido un proceso mi farda sobrepasan la rodilla mi falda llegan hasta los tobillos mi farda son largas tengo vestido largo tengo fardas largas hasta los pies tengo un vestido que o sea tengo vestido que pueden arrastrar y que yo lo tengo que levantar cosa que yo me siento incómoda con esto sino que hay unos vestidos que son muy bonitos y te sobrepasan un poco no y arrastran pero eso va conforme a como cada uno se sienta no porque porque una persona lleve un vestido hasta lo tobillo y la otra lo lleve le arrastre o sea si o sea no están desnuda los dos y a eso vamos no están desnuda ninguna de las dos si a eso vamos bueno como os he explicado todo es un proceso en el cual el señor tiene que tratar con uno es el espíritu santo de dios quien trata con cada persona el señor tiene diferentes formas de tratar con la persona pero lo que sí es verdad que la palabra va llegando a cada una dios va tratando con la vida de cada una dios va enviando mensajes testimonios y la persona pues tiene que escuchar la voz de dios a través de los testimonios la persona tiene que escuchar la voz de dios a través de las prédicas que se dan tiene la persona que escuchar la voz de dios y así es como el espíritu santo de dios va tratando con cada uno conforme a su voluntad esto es un proceso la que hemos vivido mundo pues no hemos ido cubriendo poco a poco como os he explicado antes según lo que yo he podido sentir de parte del señor en todo este tiempo la farda tienen que sobrepasar las rodillas desahogadas no ceñidas tienen que la farda pueden ser largas hasta los pies hasta los tobillos y todo es un proceso que es el señor quien trata con cada una pero no pretendáis que el señor trate contigo sin tu querer escuchar a los siervos a la sierva que el señor pone a dar los testimonios que el señor pone a dar la palabra vosotros podéis ver en esta imagen la cual podemos observar distintos tipos de farda y vosotros mismos tenéis que aprender a tener discernimiento de parte del señor y aprender a saber cuál es la falda correcta delante del señor es verdad que todo no es lícito todo no es permitido pero no todo no nos edifica y nosotros cuando vamos a la tienda pues nosotros nosotros tenemos que ir viendo que una farda tiene primeramente que agradar a dios antes que al hombre porque un hombre te puede decir que una falda te queda muy bonita sensual más arriba de la rodilla y es lo que él está viendo pero que ve dios dios pues con una falda sensual una falda más encima de la rodilla pues dios está viendo como una mujer que está exhibiendo su cuerpo porque fue lo que el señor me hizo sentir en este sueño en esta revelación para entregar ya que en mi caso ya yo he cambiado mi forma de vestir entonces son sueños o revelaciones que el señor me entrega para yo entregarle a su pueblo bueno pues que sea el espíritu santo de dios guiando que es el espíritu santo de dios convenciendo enseñando que sea el espíritu santo de dios el que trate con la vida de cada mujer de cada persona que va a escuchar esta obra que hemos hecho en este día de hoy para la gloria de dios que sea el señor el que convenza pero recuerden siempre que para el señor convencer tú tienes que escuchar su palabra tiene que escuchar los testimonios tienes que escuchar a las personas que el señor tiene levantada para que de testimonio para que testifiquen tienes que escuchar los mensajes las exhortaciones de parte del señor que tu pastora la usa hasta la rodilla que tu pastora la usa encima de la rodilla recuerda que tu pastora no es quien te salva quien te salva es el señor que hay personas que usan la falda hasta la rodilla que usan la falda hasta los tobillos que sobrepasan la rodilla pero que esta persona tienen un mal corazón recuerda que es el señor se va a encargar de ese mal corazón pero vestir si están vistiendo de una forma decorosa el señor no se va a encargar de su vestimiento el señor se va a encargar de lo que esté mal dentro de su corazón esa persona más sin embargo si tú estás vistiendo sensual con fardas ceñidas con fardas encima de la rodilla con falda que pasan la rodilla pero que son ceñida que estás mostrando la sensualidad de tu cuerpo dios va a tratar con esa sensualidad con la cual tú estás vistiendo pero si tu corazón está bien delante de dios dios no va a tratar con tu corazón que esté bien delante de dios dios va a tratar con tu vestimenta así como este mensaje le llega a las mujeres que ahora mismo no se encuentran vistiendo de una forma decorosa delante del señor dios va a tratar con ella a través de estos mensajes dios va a tratar con ella a través de los testimonios de otras personas a través de los mensajes que el señor tenga otra persona levantada dios va a tratar con ella pero con las personas que están mal que están vistiendo de una forma decorosa pero que su cora en su corazón están mal que están hablando cosas que están mal y están mal delante de dios dios va a tratar con esos corazones así pero con lo que dios no va a tratar es con su vestimenta no te lleve de lo que veas si tú ves que una persona está bien vestido pero su corazón no habla lo que a ti te agrada tú piensa que lo que esa persona habla no es correcto ya dios se va a encargar de eso pero tú no puedes juzgar su vestimenta porque se está vistiendo decorosamente se está tapando se está descubriendo no está siendo sensual entonces lo que está mal en su corazón el espíritu santo de dios tiene que tratar con esa persona que tú considere que está mal pero no te lleve de eso para tú no vestir de una forma decorosa delante del señor porque quizá esa persona que está vistiendo de una forma decorosa delante del señor lo único que tiene son unas partes internas que el señor tiene que tratar con esa persona más tú sin embargo si estás vistiendo sensual yo tiene que tratar contigo la parte sensual más sin embargo tu corazón está bonito delante de dios pues dios con tu corazón bonito no va a tratar pero con la parte sensual que estás mostrando tu desnudez que que está mostrando sensualidad pues dios tiene que tratar esa parte contigo dios tiene que tratar una parte con cada una hay personas que están bien delante de dios en vestimenta y en corazón perfecto el único que sabe es dios pero la palabra se está dando la palabra se está dando para que llegue para que te alcance para que no tengas excusas señor yo no sabía señor yo pensé que eran religiosa señor yo pensé que era legalismo la palabra se te está dando para que no lo piense sino para que examine tienes que examinar cuando las cosas vienen de parte de dios y cuando las cosas no son de parte de dios las cosas que son de parte de dios te van a llevar a la vida eterna las cosas que no son de parte de dios te llevan por el camino ancho te vas a perder con lo mismo que te están dando palabra que no salva bueno en el nombre de jesús que sea el señor bendiciendo la vida de cada uno de vosotros en el nombre de jesús que sea el espíritu santo de dios tratando con cada uno conforme a su voluntad pero tenemos que ser obediente en escuchar los mensajes los testimonios y escuchar la voz de dios sobre todo en el nombre de jesús y y y y